Familia de Algo, yo soy Alex y esto es Algo de Cine en menos de 3 minutos. La recomendación del día de hoy, esta verdadera auténtica joya del cine nacional, llega a nosotros el día de hoy, La Pulquería. Así es, esta excelente, excelente película llena con un reparto que la verdad, wow. Son de los mejores actores que hubo en esta época en el cine mexicano. Rafael Inclán, Jorge Rivero, Flaco Ibáñez. Sasha Montenegro, todos estos, más que actores, son cómicos. Todos son de los mejores cómicos que ha tenido el país en esta época. La verdad, marcaron toda una diferencia con esto. Es una película llena de albures, así, básicamente. No apta, no apta para mentes susceptibles ni para personas menores de 18 años. Y tengo que aclarar eso, hay que tener cuidado. Muy bien, esta película nos muestra la historia de este Jorge Rivero, un verdadero semental, un hombre, pues, fuerte, bien padecido, con una seguridad impecable, que de un día a otro, ¿qué pasa? Pierde su hombría, no logra conseguir una erección. Entonces, pues, esto lo trauma muchísimo. Lo que él hace es que, pues, solicita, en un punto, la ayuda. ¿La ayuda de quién? Alfonso Sayas, que lo perdimos hace poco, lamentablemente, falleció. Sin embargo, hace un verdadero, el papelazo de su vida, el señor Alfonso Sayas, representando al mismísimo Diabele, al mismo Satanás, que le ayuda a Jorge Rivero a recuperar su hombría. Pero, pues, en el camino, pues, le pasan muchísimas cosas. Le dice, ok, yo te ayudo a recuperar tu hombría si tú me ayudas a conocer lo que es el amor. Entonces, imagínense el embrollo en el que se meten los personajes, se voltea la película, se hace un relajo, la verdad. Conoce a Rafael Inclán, que es un borrachín, que le entra durísimo al pulmón. Entonces, un pulmón es un pulque, ok, para aquellas personas que los ven desde otro lado, que no sea México. Es una verdad, la película es una verdad joya del cine, de la comedia en México, la verdad, vale 100%. Verla, le damos un 9. Así es. ¿Por qué le damos un 9? Simplemente porque es una película no tan actual. Ya, pues, es una película antigua, es un clásico. Entonces, solamente por eso le damos el 9, porque, la verdad, las actuaciones de todos ellos ni necesitan, básicamente, una dirección. Ellos solitos se pueden llevar. Hay una escena donde están varios juntos echando el albur y es totalmente una clase de albur. Una para mí y otra para el que está a la vera de mi menda, ¿no? ¿Chivos o jarras? ¿Chivos? ¿Pero de esos que hacen a la clan grandoteñero? ¡Juega! Profesorado, lo que es un título en albur, lo conseguirías con todos ellos. Chéquenla, búsquenla en todas las plataformas, es una excelente película, la verdad, se las recomiendo al 100%. Nos vemos la próxima. Cuídense del bicho, cuídense ya afuera. Yo soy Alex y esto fue Algo de Cine en menos de 3 minutos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.